No olvides suscribirte si no lo estás. Ebuñead un sicholín con el traje de ardilla, el maldito traje de ardilla, ¿cuánto tiempo lo llevaba usando? ¿Cinco meses? Cinco meses los cuales fue maltratado, explotado y esclavizado por su familia, todo porque ese puto disfraz era un talismán para que tuvieran buena suerte, lo cual no era cierto. Era lo que pensaba un pequeño niño de cabello blanco como la nieve, pecas en las mejillas y que usaba un estúpido disfraz de ardilla. Oh, no los vi entrar, se preguntarán por qué estoy en este estado tan horrible, todo empezó hace cinco meses, cuando fui a apoyar a Lynn en un juego de béisbol, era la primera vez que iba, y curiosamente perdieron, poco después Lynn me había echado toda la culpa de su derrota, etiquetándome como alguien de mala suerte, pude usarlo como pretexto para tener tiempo para mi, pero todo salió mal, me empezaron a tener miedo, tanto así que me hicieron dormir afuera, me excluyeron de cada actividad familiar y vendieron mis muebles, hasta que intente arreglarlo con este apestoso traje, por desgracia eso no funcionó muy bien, ahora para ellas ya no soy hermano, soy un amuleto explicó Lincoln a la cuarta pared, para después mirar triste al suelo. ¿Cuándo y cómo sucedió todo esto? Solo quería espacio para él, y terminó siendo el esclavo de la familia, donde estaban las hermanas que le cuidaban cuando estaba enfermo? ¿Y sus padres que lo amaban más que a nada en el mundo? ¿Todo fue una mentira? Lincoln despertó y fue directo al baño, pero como de costumbre estaba la fila, la fila con cada una de sus hermanas, las que lo rechazaron, las que lo trataron como un monstruo aún con el traje puesto todas estaban felices planeando su día, Lynn iba a practicar kickboxing con Lincoln como saco de boxeo, Luna iba a comprarse una guitarra nueva con la ayuda del albino y Lenny se iba a comprar 10 vestidos y necesitaba a Lincoln por si había algún descuento las caras de felicidad de las hermanas cambiaron a caras de desagrado, furia y odio, Lincoln ya se había acostumbrado a eso, pero cada mirada era como una puñalada en el corazón si, ya lo sé, soy un bastardo de a la suerte y me debieron haber abortado, no hace falta decirlo decía Lincoln con sarcasmo nadie dijo nada, Lincoln terminó de asear su cuerpo para bajar a desayunar, ganándose las miradas asesinas de sus hermanas, se sentó en la mesa de los chicos y comió su desayuno las menores veían al pobre peli blanco con odio y rechazo, como su estado lo hacía parecer así, Lily era la única decente de la mesa de los pequeños, y eso que era una bebé, una vez terminado su desayuno, se dirigió a su cuarto, pero fue detenido por Lynn a donde crees que vas? dijo Lynn enojada a mi cuarto dijo Lincoln con voz apagada no, tu irás al patio trasero conmigo, en unos días será mi torneo de kickboxing dijo Lynn arrastrando a su hermano pequeño alrededor de 20 minutos estuvo siendo golpeado por su hermana deportista, el no era estúpido, el sabía que los golpes solo había resentimiento puro, resentimiento por algo que no era real. Luego de 20 minutos de agresión física, de nuevo fue arrastrado, pero hacia la camioneta familiar, conocida por todas como Vansilla, esta vez por Lenny, Lori y Luna, ellas tomaron rumbo al centro comercial, una vez ahí llevaron al nauseabundo y adolorido Lincoln a una multitienda señor, hay descuento en este vestido dijo Lenny entusiasmada, pero al saber que no había descuento en aquel vestido, se enojó con Lincoln, porque su inexistente suerte había fallado. Luego Luna tomó a su hermano talismán y fue hasta una tienda de música, Lincoln ya no aguantaba más, el desayuno estaba regresando y griega. Lo soltó eeu, Lincoln, manchaste el traje de la suerte dijo Luna enojada con el albino sin conseguir nada, los tres se fueron a casa, aguantando los regaños de Lori, los llantos de Lenny y los gritos de Luna, ya era el colmo para el albino, el traje no se lavaba desde quien sabe cuando y parecía más una prisión que un disfraz de roedor, al llegar a casa, todas sus hermanas, incluso sus padres, lo regañaban e insultaban estúpido idiota tonto bastardo niño de mierda Lincoln ya no daba más, cada palabra eran como hierro atravesando su corazón, estaba en su punto de ebullición, en cualquier momento iba a explotar, cerró los ojos y los volvió a abrir, con una mirada psicópata, con los ojos rojos y una sonrisa digna de película de terror jajajaja, jajajaja reía de manera enferma el chico de 12 años, y la risa se acrecentaba más y más pero, todavía no he contado un chiste dijo Luan jajajajaja reía el albino a más no poder, de pronto hacia el cobertizo de la propiedad, sacando un hacha, los Loud estaban aterrados y confundidos, nadie sabía lo que estaba haciendo Lincoln, y luego supieron lo que iba a hacer cuando se quitó la cabeza de ardilla, mostrando la cara asesina de Lincoln, toda sucia y vomitada, luego se quitó el traje entero y lo lanzó agresivamente junto a la cabeza, y poco después la destruyó. La familia no lo podía creer, Lincoln destruyó su amuleto de buena suerte, durante un corto periodo de tiempo el miedo se transformó en furia, pero el miedo regresó cuando agarró un bidón de combustible de repuesto para avancilla y lo virtió encima del traje, y con un fósforo hizo arder su condena, el miedo de los Loud se intensificó aún más, cuando el albino volteó a ver a su familia, con su cara vomitada y sangre entre los dientes siguen, ustedes dijo Lincoln con una voz de demente los Loud gritaron de horror al ver, como el albino sostenía el hacha y se dirigía hacia ellos, el señor Loud logró cerrar la puerta con seguro, pero no contaban con que Lincoln rompería la ventana de la puerta, y con su mano izquierda desbloquearía la puerta. Instintivamente la familia empezó a gritar y correr, Lincoln solo caminaba hacia ellos mientras sonreía con sus dientes teñidos en rojo y destruía la casa con el hacha, Lincoln subió las escaleras para buscar a sus víctimas, mientras la señora Loud llamaba a la policía. Lincoln arrastrando el hacha escuchaba como sus hermanas y padres suplicaban por su vida y lloraban de horror, pero el baño estaba con seguro, el maniático Lincoln rompió con hachazos la puerta de su baño, dejando a la vista a su familia aterrada y reducida a aquí, esta Lincoln dijo Lincoln dispuesto a dar el golpe final, pero algo lo detuvo, algo que estaba debilitando, su locura estaba cesando, se tocó el cuello para encontrarse un dardo calmante, que lo adormilaba, haciéndolo caer inconsciente al suelo cerró los ojos, no sin antes ver a unos paramédicos y dos policías, entrando al baño donde los Loud, se encontraban aún asustados por la actitud del único varón de la familia. Los paramédicos tomaron a Lincoln y lo pusieron en una camilla, para después proceder a su destino hospital psiquiátrico del estado de Michigan.